El ministro de gobierno Carlos Romero invita a una reunión a la Comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Madre Naturaleza que ingresó al TIPNIS y fue retenida por su paso por colonos del Polígono 7. Y nosotros vamos a presentar una amplísima información del país vanguardista en materia de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, que es Bolivia. El primer país en el mundo que ratificó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Un país que ha estructurado un Estado plurinacional, que ha iniciado a nivel del mundo una nueva corriente constitucional, que es el constitucionalismo plurinacional, que ha titulado territorios indígenas en promedios de 410 hectáreas por familia.